Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo Largos años de complejo, él ha sabido brinderme Sus manos llenas de callos, reflejan tanto trabajo Siento que es poco lo pago, porque este humilde hombre Venezuela Madre, tú que has dado tanto, que yo debo agradecerte Rendir honor a tu nombre, porque feliz quiero verte Hombre de tantos combates, para darme tu gracia Y siento en el corazón, buenas gracias La nieve de la experiencia, su cabellera pintado En su rostro me he notado, felicidad y complacencia De superar la pobreza, por largo tiempo pasado Hoy me siento bonito bozón, de ver mi madre a tu lado A él, a él, a él El coro dice así A su papadre Vamos a ver A él, a él, a su papadre Al padre, a su papá A él Ahora bien Al padre A su papá A su papá A él A él Para mi mamá te lo digo A él Ese viejo lindo que lo quiero Al padre Siempre, siempre, siempre lo voy a recordar Porque me dio amor y salud A él Salud sobre todo Al padre Porque me dijo de modo alguno Que no usara droga A él Que no fumara cigarrillo Al padre Que no tomara aguardiente A su papá Solo ejercicio y muchas mujeres A él Solo ejercicio y muchas mujeres Al padre Y bastante música Música Papá Por esto es que quiero a mi papá A él Ay, a mi mamá también Al padre Ay, a mi mamá también A su papá Ay A él Padre hermoso Al padre ¿Quién diría que quiero? Solamente quiero El Petrito Oscar Te quiere tanto Al padre Mamá Juan 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 Para mí, papá Mientras estoy cantando suavidad Para cantarle al público el email Ese que para danzar Le pone mucho empeño Ese viejo lo quiero tanto Ese viejo lo adoro tanto Que jamás lo voy a olvidar Déjame preguntar Que nos viene seguidamente Déjame preguntar Ay, pero que mira, 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 mira Pero que mira, 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 mira Ay, padre hermoso ¿Quién diría que yo? Solamente yo El negrito Oscar Te quiere tanto Sí Mucho volumen, mucho volumen Óyeme, sabroso vive el Perú Gracias por ver el video Gracias por ver el video